Hola 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 le deseamos lo mejor hola 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 amigos amigos y amigas quiero enviarles un gran abrazo yo soy shaka-md por ahí quiero desearles mandarle lo mejor de las suertes hay una patita de conejo que se yo verdad o muy bien un cuarzo que es de la suerte o cuando tú deseas a alguien mandarle por ejemplo mandarle buenas vibras siempre que tenemos que acordarnos de vibras positivas ese es el objetivo felicitar hoy en su cumpleaños por ahí el compañero vibras positivas un fuerte abrazo saludos y bendiciones de parte de chaca-md por ahí te mando un fuerte abrazo por tu cumpleaños pasatelo lindo pasatelo padre y chévere por acá desde hermosillo sonora méxico un fuerte abrazo brother vibras y más vibras y más vibras positivas hola 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 un saludito por aquí esto es un saludito super rápido porque como ustedes saben todos queremos mucho a nuestro amigo Chris de vivas positivas de verdad así que esto es un saludito para él para agradecer su feliz cumpleaños de verdad así que todo mi mejor deseo para ti es mi mayor felicitaciones para ti amigo que la pase súper bien con tu ser querido de verdad y sobre todo salud y sobre todo salud pero más principal mucho salud de verdad así que aquí todos nuestros amigos en el día de hoy a no en el día de hoy estamos haciendo un vídeo un videíto acerca de tu cumpleaños porque sé que tú te lo mereces eres un gran nombre para todos nosotros en general así que te lo voy a cantar las mañanitas así que ahí voy estas son las mañanitas que cantaba rey david hoy posee día de tu santo te rescatamos a ti despierta Chris despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos canta la luna ya se metió felicidades Chris por tu cumpleaños que Dios te bendiga con lleno de bendiciones que la pase súper bien con tu familia y sobre todo con tus seres queridos en lo más principal así que a nombre de a nombre de Jenny en el día de hoy muchas felicidades por tu cumpleaños en este gran día de hoy así que muchos abrazos Chris un abrazo súper enorme muchas gracias una vez más feliz cumpleaños para nuestro amigo Chris de viva positivas muchas gracias que Dios lo bendiga hasta pronto besito y abrazos bye hola Chris ¿cómo estás? te saluda Pilar del canal o Pilar de Le Vlogs para desearte muchas felicidades que tengas un día muy muy especial que cumplas todos tus anhelos que pases un día muy maravilloso al lado de las personas que quieres que te aprecia tu familia tus amistades y como no también agradecer a Silvia por darme la oportunidad para hacerte llegar este saludo tan cordial y tan cariñoso de parte 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 de alguien que le gusta lo que ve en tu canal realmente es muy bonito lo que haces en tu canal sigue así te deseo muchos éxitos de verdad muchos muchos éxitos y agradecida a Dios por el año más de vida que te da el día de hoy que lo disfrutes en familia que lo disfrutes de la mejor manera que Dios te brinde mucha salud mucha bienestar emocional para que sigas continuando así como eres te envío un abrazo a la distancia y miles 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 de bendiciones que se cumplan todos tus sueños que no se preocupan su paz -"Lo que aparezca con Nacho de... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Este es una dedicatoria para Biblias Positivas, para dejarle un día muy, muy feliz. Es su cumpleaños, se lo deseo de todo corazón. Soy la cava de María Blox, yo veo tus vídeos, me gustan mucho, me aportan mucho, me gusta, me gusta como hablas, me encanta. Y te deseo de todo corazón, como decimos en árabe, muchísimas felicidades. Y te deseo a lo mejor, con tu familia, con tus seres queridos, y un saludo muy fuerte desde España, ¿de acuerdo? Un abrazo, bye, maestrala. Biblias Positivas Amigo, feliz cumpleaños Dios lo bendiga, que lo disfrute al lado de tus seres queridos. Le mando un gran abrazo desde Colombia. Hola Cris, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que pases un feliz cumpleaños y que nuestro Creador siempre te bendiga, te dé amor, paz y prosperidad. Que el Señor te siga colmando de todo lo que tú deseas y te conceda las peticiones de tu corazón. Espero que pases un excelente cumpleaños, Cris. Happy birthday to you. Que Dios te bendiga, papá. Soy Chahani de parte de la familia Escarcha. Feliz cumpleaños, te deseamos en este día, Cris, muchas bendiciones, que todos los deseos de tu corazón se cumplan, abundante vida y salud. Feliz cumpleaños. Bueno, quiero felicitar a mi hermano Vibras Positivas, a Cris, por estar hoy de cumpleaños. Mi hermano, un abrazo fuerte y que cumplas muchísimo más. Que la vida te siga llenando de muchas bendiciones hoy, que recibas muchos regalos, pero sobre todo que sigas teniendo mucha salud. Mi hermano, que eso es lo más importante. Un abrazo grande. Gracias por tanto apoyo. Gracias por todo lo que haces aquí en la plataforma. Sabes que se te quiere y se te admira muchísimo. Así que felicidades y que tengas un feliz día de cumpleaños. Un abrazo. Bueno, esto es un pequeño video para nuestro amigo del canal Vibras Positivas. Y espero que mañana es su cumpleaños. Felicidades, amigos. Espero que tenga un buen día en el día de mañana. Que lo disfruten mucho. Espero que cualquier deseo que usted tenga para su futuro se pueda cumplir. Y además de todo, pues, le deseo todo lo mejor. Aunque no lo conozco personalmente, pero sé que es un compañero bien conocido aquí en la plataforma de YouTube. Bueno, digo, le deseo que pase ni un buen día ni a la mañana y que la pase bien, como siempre. ¿Ok? Y que disfrute del tiempo que va a tener con su familia también. Que sin duda van a pasar un tiempo para grabar en un post. Bueno, hasta la próxima. Hola, buenos días. Yo soy Abel y mi canal es Miss Miami. Y el motivo de este video es para felicitar a un amigo de la plataforma Vibras Positivas. Bueno, hermano, que Dios te bendiga mucho y que te dé un día muy feliz junto a tu familia. Felicidades. Y continúa haciendo ese bonito trabajo que haces. Gracias. De parte de Miss Miami. En este día quiero desearle junto a mi reinita un feliz cumpleaños a Vibras Positivas. Que la pases súper chévere. Bendiciones. Muchísimas felicidades y pues de parte de nosotros te deseamos lo mejor. Te deseamos que la pases excelente con tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz cumpleaños. Hola, ¿cómo estás, Cris? Te saluda Pilar del canal O Pilar de Le Vlogs. Y aprovechar este momento para desearte muchas felicidades. Que el día de hoy es tu cumpleaños. Que tengas un día maravilloso al lado de las personas que te quieren tanto, al lado de tus amistades, que están ahí contigo apoyándote en todo sentido. Que realmente Dios te bendiga en todo lo que tú hagas. Que todos tus proyectos se realicen. Que todas tus metas las llegues a alcanzar con ese entusiasmo que te caracteriza. Gracias por aportar tan bonitas cosas en la plataforma de YouTube. De verdad tienes un contenido muy bonito y te felicito por eso. Y muchas, muchas felicidades para ti. Grandemente porque Dios te bendiga por siempre. Gris, te voy a decir unas palabras. Agradece por este nuevo día. Que te regala un año más de vida. Aunque no sepas, el recorrido de hoy es suerte. Todo lo que nos rodea está hecho de energía, pero atrae cosas positivas en tu vida. Así que hoy por ser tu cumpleaños, desprende energía positiva. Yo, Silvia, te deseo con todo mi corazón un feliz cumpleaños alrededor de tus seres vivos. Feliz cumpleaños.